Este 19 de febrero de 2023 se conmemoran 78 años de la batalla de Iwo Jima. Esta no solo fue una batalla de las más importantes en el frente del pacífico, sino también una de las más importantes en toda la segunda guerra mundial. Y también fue una verdadera carnicería. Iwo Jima es una isla volcánica 660 millas al sur de Tokio, de apenas 3 por 6 kilómetros. Con la consolidación de la posición estadounidense en las islas del pacífico, Guam, Saipan y Tianan, se logró poner al alcance a los bombarderos B-29 Super Fortress para que estos realizaran bombardeos sobre la isla principal de Japón. Sin embargo, desde la base aérea en Iwo Jima, casas japoneses salían a interceptar a los bombarderos, por lo que surgió la necesidad de tomar la isla a cualquier costo. Desde ya, los gringos sabían que no sería una tarea fácil y que sería igual o más costoso que sus capturas anteriores a lo largo del frente del pacífico. Los marines estadounidenses invadieron Iwo Jima el 19 de febrero de 1945, después de meses de bombardeo naval y aéreo. Los defensores japoneses de la isla excavaron búnkeres en lo profundo de las rocas volcánicas. Aproximadamente 70 mil infantes de marina estadounidenses y 18 mil soldados japoneses tomaron parte en la batalla. En 36 días de lucha en la isla, cerca de 7 mil marines estadounidenses hicieron la morición. Otros 20 mil fueron heridos en combate. Los marines capturaron solamente a 216 soldados japoneses. El resto cayó en combate. Llevo 10 años participando en la difusión histórica de la Segunda Guerra Mundial. Y en estos 10 años solamente he visto aproximadamente 3 o 4 fotos de capturas de soldados estadounidenses a soldados japoneses en la batalla de Iwo Jima. Para mí, la batalla de Iwo Jima es una de las más sangrientas y de las carnicerías más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenemos la batalla de Stalingrado en el frente del este. Pero Iwo Jima cambiaría a Estados Unidos para siempre. Iwo Jima sería la batalla que traería a la conversación la posibilidad de utilizar bombas nucleares en suelo japonés. Okinawa sería el que cerraría el trato para los estadounidenses. Así de graves fueron esas batallas. Después de la batalla, Iwo Jima sirvió como lugar de aterrizaje de emergencia para más de 2.200 bombarderos BB-29, salvando la vida de 24.000 aviadores estadounidenses. Asegurar Iwo Jima preparó el camino para la última y más grande batalla en el Pacífico, la invasión de Okinawa. 27 medallas de honor, el premio militar más alto en Estados Unidos, fueron otorgadas en Iwo Jima, más que en cualquier otra batalla en la historia de Estados Unidos. El almirante Chester Nimitz dijo, Si te gusta el cine bélico y quieres saber más sobre esta batalla, puedes aprovechar para ver las películas Cartas desde Iwo Jima y Banderas de Nuestros Padres, producidas y dirigidas por Clint Eastwood. No puedes perderte el díptico de este director sobre la batalla de Iwo Jima, que cuentan tanto el punto de vista japonés como el estadounidense. Muchas gracias por ver el video. No olvides hacer todo lo que se supone que debes de hacer para apoyar el video. Todo eso de compartir, darle like y comentar. Así sabré que quieres ver más contenido como este. Por cierto, la fuente de información de este video es el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Gracias. Gracias.